Javier Pironi, Director de Cultura del Gobierno de Junín, se prepara para este fin de semana una muestra especial llamada Entre Murgas y Comparsas en el Museo Histórico. ¿Qué podés comentarnos sobre esto? Bueno, buenos días a todos. Estamos invitando a la apertura, porque no estamos haciendo inauguraciones, sino aperturas, de esta muestra que se llama Entre Murgas y Comparsas, con motivo del carnaval. Es una mirada, una retrospectiva sobre los carnavales en Junín. Sí, vamos a estar, van a encontrar distintas notas, fotos, bueno, de lo que fueron los carnavales en Junín tanto, cuando fue la recorrida, que se hacía la recorrida por la antigua, por la calle Roques Espeña y luego por el Club Rivadavia. Se van a encontrar unos videos, la gente va a poder disfrutar y también nos hemos encontrado con la gente de Lincoln, que nos ha prestado una máscara para mostrar cómo es el proceso de la cartapesta y todo el armado de una máscara. ¿Cuántos días estará abierta la exposición y el horario? Exacto, la muestra se abre el día sábado a las 10 de la mañana, va a ir durante los días de carnaval de 10 a 1 de la tarde y el resto de los días hasta fin de febrero en el horario del museo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias.